Oye, ¿me puede hacer un favor? Usted me podría hacer un... Y los cabros quedan felices. Pero, entonces, siempre tuviste una relación con el público chileno muy, muy interesante, muy propia, y, bueno, ahora pronto estás preparando un concierto online para todas esas generaciones conectar, que también tiene que ver un poco con tu propia ansiedad como artista, como de hacer algo, y de tu equipo. Cuéntanos un poco cuál es esa experiencia. Claro, estamos sin cantar, sin trabajar, sin tocar mis músicos. Yo trabajo con un equipo de siete personas hace como cinco meses. Primero nos afectó lo de octubre, estuvimos noviembre y diciembre, y enero prácticamente parados. En febrero alcanzamos a hacer algunos festivales, y después nos agarra marzo y nos manda para la casa sin poder canturrear, sin poder hacer lo que más nos gusta. Así que empieza la complicación de... Bueno, por un lado, los músicos en general, que están sin trabajar y sin recibir dinero. Y por otra parte, a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos. Esto de ir a cantar a Punta Arenas, o ir a cantar a Arica, es maravilloso, porque viajas con un grupo de gente con la que estás siempre en contacto, que son buenos amigos, que nos reímos mucho, que lo pasamos bien, que disfrutamos haciendo lo nuestro, cantando y tocando instrumentos, los músicos, y de la noche a la mañana que te lo quiten, es delicado, y te van a encerrar en la casa y no tienes esta compañía de tus amigos, a quienes no solamente son tus trabajadores, es la gente que uno quiere mucho, que son como, para mí, los más chicos, los más jóvenes, hijos, pero tengo gente, como mi primer guitarrista, Carlos Uquiza, que de mis 54 años de músico, es 52 que me acompaña. Y una chica del coro, digo yo, lleva 35 años conmigo, entonces nos cuesta no estar juntos. Hay una cosa que es muy notable en tu carrera, que hay que decirla, que tenemos la sensación de que a pesar de que eres un tipo con una picardía y una velocidad propia, eres como muy sano, y como que durante todo este año de carrera, con la tele, como que nunca te caíste en ese sentido, siendo que era tan tentador en una época, y muchos cayeron y muchos se dañaron por eso. ¿Cómo resististe? Claro. Sí, por eso te decía que afortunadamente yo no me di mucho cuenta de lo que estaba pasando, lo tomé a los 18 años que empecé a cantar, lo tomé esto como un deber, como una profesión, que tenía que cumplir con la gente que me iba a ver a cada uno de mis espectáculos. Y que esto era así, que este trabajo era que todo el mundo te conociera, te dieran autógrafo, que tuvieran que sacarte escondido por una pared del lado del teatro donde estabas, y estabas en el campo publicante, preparaban afuera cómo sacarte mientras yo estaba cantando. Había un equipo que estaba preocupado de cómo me iban a sacar de ahí. Esto sucedió en los años 60, y con todo el fenómeno de la revista Ritmo, ¿no? Claro. Yo partí en el año 66, y este fenómeno fue fuerte hasta el 71, 72, por ahí fue la cosa de no poder caminar por las calles. Y con la revista Ritmo, que era la revista más popular ese tiempo, que me pusieron en portada cuando llevaba poco tiempo cantando, y se dieron cuenta que las ventas habían subido el doble, entonces me ponían en portada a cada rato, porque las ventas eran mucho mayores cuando había una portada con el pollo fuente, en este caso. Y tú dices, afortunadamente no me gustó nunca el trago, ni menos otro tipo de droga, ni nada. Yo no fumo, no fumo porque no me gusta, nunca me gustó el cigarro. Entonces no he tenido cercanía solamente con el rock, no con las drogas y el alcohol, solamente el rock and roll, y sí, debo reconocer, fui bien enamorado entre los 18 y los 24, pero ahí tuve muchas colores. Ahí estamos mirando una imagen de la revista Ritmo. La Ritmo era como la, a ver, digámoslo, era como la Rolling Stone, era como un blog para los jóvenes como de música urbana. Sí. Y era la revista donde aparecían, subígolos de la música, que aparecía en la radio, la radio AM, y también de esta nueva tecnología que se llamaba televisión. Exactamente, sí. Primero, sin mucha fuerza, la televisión. La nueva ola comienza el año 59 con Peter Rock, y después vienen los Ramblers, y en Marcaza viene Cecilia, Larry Wilson, Buddy Richard, Danny Chilian, Fresia Soto, cualquier cantidad de artistas. Todo bien con esos grandes artistas, pero ¿por qué tú crees que tú duraste más en el tiempo? ¿Qué era lo que tenía y que tú piensas? Así como, mira, no, si tuvieras que dar un consejo a alguien como, yo tenía esto y esto me permitió avanzar. Yo fui como el último en aparecer, podría aparecer el 66. Entonces hay gente entendida que ha estudiado más de esta cosa de la música popular. Dicen que yo no necesariamente pertenezco a la nueva ola. Y yo vine cuando estaba terminando y mi presencia rejuveneció y levantó a la nueva ola. Porque pasó conmigo algo que no había pasado con ninguno antes, de que se creara esta cosa histérica que pasaba con los Beatles. Ah, o sea, como que a ti te pasó tener tu propia vitelmanía. Esa es la clave. Exactamente. Eso fue claro. Ahí parece lo que le llaman las calcetineras, con los calcetines amarillos, las chiquillas poleras amarillas y pompones amarillos, porque era toda una cosa muy ingenua, muy inocente. Hoy día podríamos decir que era un poquito nerd la forma de actuar de los jóvenes de ese tiempo. Pero sí, yo tenía decenas de miles de fans en todo el país. Entonces se provocó un fenómeno que no había pasado y esto, según Badir Richard, mi querido amigo, dice que levantó la nueva ola, levantó incluso los precios de los artistas. Yo empecé a cobrar una cantidad que no cobraban los otros y eso pudo que todos subieran también su caché. El caché. Oye, ahora, ya, era ahí joven, exitoso, le gustaba a las chicas y muy pololo. Más que pololo, tuviste mucha fan, mucha groupie. Pica flor, más que nada. Y aprovechaste, digámoslo, que hoy sería muy juzgado, quizá. Sí, sí, en cada puerto un amor era como los marinos. Y fuiste responsable, ¿no? ¿No te encontraron algún hijo o algo así que nunca reconociste, no? ¿Tuviste algún momento? ¿Nunca te dio susto decir, opa? No, el año 68 sí apareció. Había un diario que se llamaba el diario Clarín, que era el diario firme junto al pueblo, decía el eslogan del diario. Y un día pusieron en la portada a una chiquilla y dijo, estoy esperando un hijo del pollo fuerte. Eso fue el año que cayó. Espérate, Clarín era un diario que era muy afín a la unidad popular de Allende y era súper insolente. Y The Clinic hereda mucho de Clarín. Sí. Y de pronto te tiran el hijo. Claro, sale una chiquilla diciendo, estoy esperando un hijo del pollo fuerte. Y esto fue una venta del diario en ese tiempo asociado al diario con prensa. Se prensaba para que salieran entonces, con máquinas especiales, antiquísimas. Y quemaban prensa, me contaron a mí, del diario, por la cantidad que se vendió cuando salió este titular. Estuvieron como un par de semanas con esta noticia que era una bomba, porque nadie podía creer. Ya, ok. Esta chiquilla aparece, aparece diciendo que tenía un hijo, o está esperando un hijo del pollo fuerte. ¿Y qué hiciste? Bueno, salí a, me tuve que defender porque está esta chiquilla con un grupo de gente. Hay toda una historia bien recóndita y bien complicada. A ver, mira, te voy a contar. El año 68, que estaba pegando muy, muy fuerte, había un movimiento que tú también conoces, revolucionario, pacíficamente, para lograr poder tener el poder en el año 70, cuando venían las próximas elecciones. Es decir, toda la gente más bien de izquierda, no de centro, de izquierda, de izquierda, de frente, querían tener un gobierno popular. Y, según me contaron a mí, periodistas después, porque yo no cachaba por qué el clarín me pegaba tanto. Y además contaban cosas que eran absolutamente mentiras, cosas inciertas de que pasaban en mi show y nunca habían pasado. Entonces, me contaron que había una orden de sacar a este joven que era alienante para la juventud, porque distraía las mentes de los jóvenes y no se les podía entregar el mensaje que querían dar ciertos movimientos políticos de entonces. Y yo, con mis 18, 19 o 20 años, no entendía ni cachaqué lo que era esto, por qué estaba pasando esto. Ahí no lo sabía. Lo vine a saber después. Había que votar a este ídolo, entre comillas, porque distraía. Es alienante. Hay una teoría del alienismo, una teoría marxista del alienismo, que incluye a esta cosa de estos ídolos, que hay que sacarlos del camino porque distraen, en este caso, la mente de los jóvenes. O sea, ¿te asociaron, José Alfredo, al imperialismo? Absolutamente. Pero mira, mira, Nico, lo curioso de esto. Yo era un cantante absolutamente popular. De Plaza Italia para arriba no me inflaba a nadie. Las chiquillas del Barrio Alto decían el pozo. Era como de roto decir pollo. Era el pozo fuente. No te va a gustar el pozo fuente porque es ordinario, es para abajo. Te bajaban el precio. Claro. Y el diario más popular del pueblo me sacaba la cresta. Entonces yo decidí, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos les pasa a esta gente? ¿Por qué están ahí tanto de tal manera? Era una época polarizada, digámoslo. Entonces estáis como al medio. Claro. Entonces ideologías políticas, por un lado, y distingo sociales, por otro, de que el pueblo...